Alebríguez de Oaxaca visitó el pasado viernes a Leones Negros Universidad de Guadalajara. Los oaxaqueños tomaron el mando del partido en los primeros minutos de juego, mostrando su poderío ofensivo. El primer tiempo terminó con un empate a cero goles. Fue en el segundo tiempo, el minuto 52, cuando el Estadio Jalisco quedó sorprendido por la anotación de David Martínez, quien definió después de ser asistido por el colombiano Dani Santoya. Minutos después de haber caído la primera anotación, Alebríguez volvió a sorprender a los melenudos, pues esta vez Dani Santoya fue el encargado de aumentar el marcador, venciendo al guardameta local en un mano a mano. Los dirigidos por Daniel Guzmán descontaron al minuto 76, a través de Jonathan Quintero, en un remate de cabeza dentro del área. Aún así, a los locales no les alcanzó el tiempo para poder empatar a un Alebríguez que viene motivado con paso perfecto, invicto en liga y en copa. Alebríguez marcha en el torneo de ascenso MX invicto en sus dos partidos como local y visitante. Los dirigidos por el profesor Ricardo Rayas encabezan Tablet General con seis unidades, luego de obtener dos victorias al hilo. La primera en casa contra Cimarrones, con marcador a favor de 1 a 0, y el pasado fin de semana contra Leones Negros, con marcador a favor de 1 a 0 en calidad de visitante. Este miércoles 5 de agosto, a las 16 horas, Alebríguez recibe a Pumas de la Universidad Autónoma de México en el partido de vuelta de la Copa MX. Informo para MVM Deportes, Rafael Vargas.